Hace algún tiempo escribimos que todo lo bueno y lo que nos gusta en esta vida mata, engorda o embaraza, pues ahora le agregamos que es ilegal, bueno, podría ser, pues, quien no ha disfrutado la adrenalina de escaparse para ir a una fiesta a la que no tenía permitido ir y lo hizo solo por la tentación. La tentación es esa tentación porque te urge, te tienta, te impulsa a hacer o tomar algo sin que puedas oponerte y, como dice Oscar Roy, la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ya. Algo que han hecho hasta personas que no podrías imaginarte, como cierto escritor cuyo nombre no queremos recordar pero que comienza con Robert y termina en todo Bolaño, aunque si él lo admite, ¿por qué nosotros no? En una entrevista grabada en la Feria Internacional del Libro en 1999, Bolaño reconoció que, siendo joven, robó libros, señalando, yo veía como mis amigos robaban libros y sus bibliotecas iban creciendo, menos la mía. Entonces me decidí a entrar en el gremio de los ladrones, pero, luego de algunos fracasos, lo dejó, sin embargo, resaltó, yo creo que es algo que todos los jóvenes hacen y me parece, además, buenísimo que lo hagan. Robar libros no es un delito, para después hacer énfasis en que me parece muy atractiva la idea de arte y crimen, punto punto punto, el crimen es un arte y, a veces, el arte es un crimen apóstrofe punto. Así como este tipazo, en el mejor sentido de la palabra, existen otras figuras reconocidas que se han hecho de pequeñas colecciones, sí, nos referimos a los actores, aquellos seres que parecen posierlo todo. Menos lo que no tienen apóstrofe punto cuando se produce una película, se requiere de miles de cosas no solo de los personajes como tal, pues hasta una cuchara, un papel y ropa interior sí, ropa interior se deben comprar y son precisamente estas minucias las que pueden captar la atención de los actores, aunque, claro, cualquier fan de una producción podría pagar sin dudarlo millones de dólares por lo mismo. Aquí te dejamos una lista de los actores que gustan, o gustaron, de quedarse con un recuerdo de los sets de grabación, disfrútala, pero no la pongas en práctica, por ti. Dakota Johnson la protagonista de 50 Sea of Grey decidió llevarse un lazo como recuerdo de haber participado en esta interesante película, pues no cualquiera tiene acceso a tantos juguetitos apóstrofe punto Ryan Reynolds y Ann Reynolds, más que robar, exigió llevarse un traje de Deadly, ahora lo conservan un maniquí en el sótano de su casa. Robert Pattinson el famoso vampiro es conocido por robarse la ropa interior que le dan en los sets de grabación, alegando que es la más cómoda que ha usado en su vida apóstrofe punto Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence terminó llevándose la chaqueta y las botas de Katniss en Dunger Game y la verdad es que le quedan bastante bien. Chris Pratt y Spath usó su encanto y pidió que le regalaran la chaqueta de Star-Lord porque le quedaba muy bien y a cambio prometió usarla seguido para promocionar las películas de Guardians of the Galaxy. Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe se llevó por accidente los lentes de Harry Potter, nadie se dio cuenta, hasta que llegó a su casa. Rupert Grint en el caso de Rupert fue diferente, pues pidió prestado uno de los huevos llorados de la película, esperando que nunca se lo pidieran de vuelta. Sin embargo, algunas semanas la producción le reclamó porque había costado muy caro el apóstrofe huevito apóstrofe punto David Tennant cuando David Tennant dejó Doctor Hugo se aseguró de no irse con las manos vacías, pues metió a su bolsillo su destornillador sónico y se retiró muy feliz. Andrew Garfield uno de los trajes del hombre araña que perdió durante la filmación de The Amazing Spiderman, aunque nunca se encontró al responsable, Andrew Garfield confesó que pudo haber sido él. Aaron Powell el actor se robó el sombrero de Eisenberg cuando fue de visita a la casa de Bryan Cranston, sí, resulta que Cranston también se lo había robado del set. Kristen Stewart la actriz se quedó con uno de los dos anillos de compromiso de Bayer en Twilight. El otro decidieron subastarlo entre fanáticos. ¿De acuerdo? Tal vez no todos fueron robos y otros fueron préstamos que olvidaron regresar, pero jamás imaginaste que se llegaran a quedar con esas cosas, ¿o sí? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ereba y Facebook Comments. 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 Comentarios por Ereba y Facebook Comments.